Música Su labor va más allá de la salud, cuidado y bienestar de los animales. El médico veterinario zootecnista se encarga desde elaborar programas de nutrición, reproducción y mejoramiento genético animal hasta de vigilar la sanidad e inocuidad de los productos comestibles de origen animal. En el ETSON ofrecemos un plan de estudios de la más alta calidad reconocido por organismos acreditadores a nivel nacional e internacional, contando con excelentes maestros, instalaciones y laboratorios de gran nivel que contribuirán a mejorar tu aprendizaje. Entre ellos destacan los laboratorios de diagnóstico, el Hospital Veterinario Cedipe y el Centro Experimental y de Transferencia de Tecnología, donde nuestros alumnos investigan, practican directamente con algunas especies y colaboran con los servicios que se ofrecen a la comunidad. Conoce más información y el plan de estudios en www.eatson.mx-mvz. Tu historia continúa. ¡Sea un potro ETSON! ¡Suscríbete al canal!